Bueno, Armando, yo quiero saber una cosa. Tú, ¿cómo llegas al mundo de las bibliotecas? ¿Cómo te haces bibliotecario? Bueno, llego al mundo de las bibliotecas cuando estuve estudiando prepa, todavía la opción técnica bibliotecario, entonces para poder trabajar. Entonces me metí a estudiar un año, un semestre era de teoría y otro de práctica. Entonces, en la cuestión de la práctica me tocó estar en diferentes tipos de biblioteca, tanto públicas como universitarias. Me gustó mucho el trato con el siguiente, a tal grado que yo iba para estudiar abogado, decidí estudiar bibliotecología. ¿Pero tú hubieras imaginado, cuando eras pequeño, que te ibas a dedicar a las bibliotecas? No, para nada. Yo me veía precisamente litigando, haciendo el papel del buen abogado, defendiendo a los pobres, y nunca por mi cabeza pasó a estar en la biblioteca. Vale, gracias.